Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, estamos aquí donde maté dos bichos asquerosos Estamos investigando dentro de la mina Por el simple hecho de que se empezaron a generar enemigos Como pueden ver, en forma loca, dentro del modpack O sea, aquí hay más de 100 o 200 entidades Voy a llevar esto, que es del mod que quería... Que me encanta a mí, que es el Celestial Craft Pero, no sé... Vale, también vine a hacer minería Así que voy a llevarme minerales en plan locura Me llevé esto Bien, quito esto y nos venimos para acá A ver, tengo dos opciones O hacer minería en plan guay Y salir de aquí vivo O, jugármela un poquito más Y hacer lo que yo en verdad quiero Que es averiguar de dónde salen tantas estidades Que me preocupan tanto lag Vale Una vez que sepa qué es lo que está pasando Porque seguro que hay una reina en algún lado Que está generando un montón de bichitos Ponerlo en pacífico Porque no quiero quedarme con todo esto así en plan... En plan... Espere un minuto chicos Que... Aquí estoy... Aquí veo uno... Voy a ir a... Vale, esto es... ¿Qué es esto? Un bicho tirado en el suelo ¿Pero está vivo? Está vivo... Pero... ¿No se mueve? O sea... ¿Esto por qué está... Está mirando para arriba? Me parece que salta en la cara ¿Qué? 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 Eh, 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 eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Me salió una animación ahí toda rara Que me saltó a la cámara El que se agarro un murciélago Se agarro un murciélago El degenerado ¿Estas bien? ¿Enciélago? No, si ¿Qué pasó, men? ¿What? Macho, cada bicho que voy a matar Tira ácido Uno como que se me agarró la cara, ¿no? En plan ¡Wow! Voy a quitar esto, esto Esto y esto que es Lapis Lazuli que en algún momento me Me servirá Que se me tiró un bicho A la cara y todo, ¿eh? Que no estaré No estaré en plan Con un bicho adentro, ¿no? Es que Ahí hay un alien Uno tocho Grande Muy grande, una reina Que otra que se queda bugueada Vale, cada vez que se genera una de estas Vale Primero 90 niveles de experiencia por la cara otra vez Vale Quitamos esto Y yo lo que quiero ahora Es el trofeo Que me voy a tener que medio... Vale Esto no Esto tampoco Esto tampoco Vale Lo de Celestia Lo que deseas Es que se te quedan Se te quedan guardadas las cosas Me cago en diez, macho Me voy al punto de muerte Ahora, cuando llegue allá Nos vemos allá, ¿vale? Vale, chicos Llegué al punto de muerte Espero no ver perdiendo nada Esperen un minutito Perfecto Vale Ni siquiera se... Mira la cantidad de porquería que tengo encima, macho Que me dieron más armadura de... De alien, ¿saben? Vale, tiro esto Tiro esto Todo lo que sea Jelly Queen Los niveles de experiencia paila Cinco niveles me quedaron de matar a una reina Guau Me dio otra armadura de alien Pero lo que quiero yo es Mis cosas Que tengo tan pocas que da miedo, ¿saben? Perdí algo Seguro que perdí algo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¿Qué tengo en la cara? ¿Que tengo en la cara? ¿Pero qué? ¿Qué tengo en la fucking cara? Eh, eh, eh Tengo la cara Tengo la cara Pero muérete, gracias Voy a darle espadazos hasta que le pegas uno Vale, tengo el cráneo del alien Digo, ¿me estarán dejando embarazado? ¿Dónde salió ese bicho? El tema Vamos a dejar esto de lado Lo que acaba de pasar también No se lo cuenten a nadie Vale, necesito un martillo con el... Vale Uff, me dejaron loco, eh ¿Qué fue ese bicho? Me han dejado embarazado dos veces, macho, hoy ¿Qué son todas estas cosas? Oh, ya entendí Pero si es que ya entendí A ver, esqueroso Ya entendí que son todas estas cosas Un puto anido de aliens Que seguro que cada una de estas cosas Ah, que hay abiertos y que hay... Vale, las antorchas las tengo hoy Que es un puñetero nido de... De aliens, ¿saben? Que todo esto es un nido de aliens Que cada vez que mato uno, larga un veneno Di que si... McLean A ver, es que rompe una de estas cosas Larga Un huevo veneno Bueno Son entidades Las tengo que reventar Pero... No me hace ninguna gracia Alguna menos Que creo que ya están abiertos Pero se quedan estos huevos ¿Vale? Voy a meterme por aquí Que espero que no... ¿Vale? 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 Está ese de ahí Que no voy a poder alcanzarlo El veneno ¿Qué macho? ¿Por qué hay tanto estos bichos Por aquí dando vueltas? ¿Vale? ¿Vale? Y los de allá tendré que esperar que se pase el veneno Bueno Por lo menos ya sabemos de dónde salen tantas entidades El tema Es que hay muchas más No sé dónde salieron esas ¿Vale? Y... No sé Tengo ceguera Tengo Fucking ceguera No sé por qué Vale ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo ceguera durante dos minutos, men? ¡Ay, la mierda! Vale Vamos a tener varios agujeritos hasta Bedrock aquí Voy a tratar de seguir rompiendo estas cosas Que son entidades que saco Así que... Que elimino, en realidad Es la palabra Vale Los puedo empujar Lo cual está bien ¿Esto qué es? Dragon Scales Toma por culo Toma por culo No, tan cerca no Toma por culo Y a tomar por culo Listo Ya me siento mejor conmigo mismo Vale Tengo un trofeo de alien Che, macho ¿Por qué tengo ceguera dentro de una cueva? ¿Por qué tengo ceguera dentro de una cueva? Ahí tengo un oreo que me dé ceguera Mena de plomo Ella es plomo Bueno Chicos Tengo ceguera Tengo ceguera en una cueva llena de aliens ¿Eh? Que... Que espectáculo Vale Me voy a ir al copper también Lo que no me pasa a mí, macho Estoy hasta... Vale Tengo que comer Una patata No hay más, ¿saben? Cuando... Cuando esto escasea Hay que apretar el cinturón Me voy a llevar uno de estos Yo que estoy Aunque tengo... Sé que tengo más en la superficie Creo que me lo puedo llevar con pico diamante ¿No? Dime que estoy Dime que estoy No Con pico diamante tampoco me lo puedo llevar ¿Cómo me llevo uno de esos? Vale, aquí hay lava Estoy yendo para un lado que no es Pero como no quiero encontrarme con más de esos bichos Vale, diamante Esto era ok Le voy a dar con el martillo Que tiene encantamiento ¿No? Vale ¿What? ¿What? Me padece a mí O estoy sangrando Creo que me voy a morir Creo Que me han dejado embarazado Me va a salir un alien del ojete ¿Vale? Porque estoy largando muchas partículas de sangre Ahora volvemos chicos Vale chicos Tengo buenas y malas noticias La primera Encontré al niño Lo maté Porque pensé que era un alien O sea Es lo mismo que Lo que le hicieron al murciélago Que le salió un bicho de adentro No lo hicieron a mí ¿Vale? El problema Que todas las cosas Que tenía en el puto inventario A tomar por culo Es decir que tengo diamante aquí Y con un poquito de oro Y que le encantan O sea De este bicho Se te queda pegado a la cara Y te sale Uno de esos bichitos Bichitos Toca cojones Eso significa Que lo he perdido todo Me he bajado toda la mina Me perdí Y perdí las cosas Porque tampoco Debo dar el tiempo En el que podía perder Todas las cosas Así que vamos a sacar Minerales importantes De aquí abajo Ahora Que no me toque Otro de esos bichos La moral Porque hasta la espada Perdí Hasta la super espada De la leche esa Sí La perdí Así que Nada De vuelta Decí que Esta armadura La tengo La tengo Super encantadísima Pero La próxima Es que Te infectan Y pierdes todo O sea Mueres Y pierdes Todo lo que tenías En el inventario Eso está Ahí que tienen Que buff Tienen que nerfearlo Porque Se les tiró Se les tiró O sea Todo lo que yo tenía Y ahí hay otro Deben de salir De los murciélagos Saben porque Recién me detectaba El murciélago Como punto rojo Como amenaza Saben Como una entidad hostil Voy a matar a ese bicho Aunque le voy a tener Que dar a picotazos Está mirando una nena Y llora Y Y ¿Dónde está? Y Bueno Ahí está Muerto No me dan nada Espectacular Pero son difíciles De matar Por como se mueven Y debe estar lleno Saben Los murciélagos Ahí están Se ve que se generan Más murciélagos Para poder reproducirse Y que me tengo que alejar De estas zonas Entre capítulo y capítulo Lo voy a poner en pacífico Porque hay demasiada entidad Uy Mira Plutonio Que se yo Que se cuanto De plasma Craft Saben Que no sé No sé De que De que trata el mod Pero Bueno Voy a tratar de salir Ileso De esta cueva Hay demasiado Demasiado Es en plan Una Una monstruosidad Ni antorcha Me quedaron Imagínense ustedes Así que para salir De esta cueva Voy a tratar de eso Sí Recoger minerales Del celeste Tengo que ver arriba Si me puedo hacer Una mesa Del mod Porque El mod Es prácticamente Imposible De completar Porque no hay wiki No hay nada Pero Si podemos hacer Un espíritu celestial Sé de gente Que lo ha logrado Nosotros lo podemos lograr Y lo podemos lograr Eh Lo que me preocupa Es que las minas Son demasiado Peligrosas Ahora me doy cuenta Porque la gente Le tenía miedo Este mod Porque las Porque las leyendas Eran Eran ciertas ¿Vale? Me le están poniendo Me le están poniendo Lo lindo ¿Saben? Vale Estoy viendo porque Ah Lo que hacían Esos huevos Hoy me vi Una review Que no explicaba Absolutamente Nada del mod Me pude quedar Con dos cosas En limpio La primera Que Los huevos negros Que vimos No eran huevos Eran Contaminación De aliens Los huevos Eran eso Que vimos Vale Los huevos Eran eso Que vimos recién Lo otro Era contaminación De aliens Que voy a buscar El oro Para así Me puedo hacer Otra mochila más Aunque creo Que tengo suficiente Oro afuera Vale Ya Poco me Poco me interesa Hongo Vale Hongo Tengo Voy a 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 Quitar Esto De aquí Vale ¿Qué es ese Ruido? Ah Dos cosas La primera Como me gusta Decir dos cosas Gracias Hay un suscriptor Que se ve Que nos contactó Jugando al LOL Que me puso Yo era La Cassiopeia Un saludo A él Porque Es de un video Viejo De un video Viejo Que hicimos Que no sé Si se suscribió Ahora O encontró El video En plan Buscándolo Por la red O lo que sea Pero era Una Una Cassiopeia Top Era un juego Que no No se suele No se suele Elegir ese personaje Para ir top Y la verdad Nos sorprendió Gratamente Es que Si uno se pone A pensar En Hay personajes Del LOL De ese juego Que Como les están Cambiando Permanentemente Las estadísticas Y El personaje Que se había elegido En ese momento Sonea muy bien Porque Tiene todos Ataques De De Zona Y de Larga distancia Yo tengo una duda Si yo tapo La gaso Si yo tapo En plan De ahí arriba El veneno No Aquí tengo Más plutonio Del plasma Craft Después voy a ver Bien que es ese Mod Porque Bueno Se plasma Craft Saben Voy a seguir Sacando esto Tengo miedo De tener lava Abajo de los pies Y Esto es Astral No se que Astral Silver Ore Saben Del mod Metalurgy Tengo Del astral De celestia Craft Del metalurgy Y Del Bueno Y un mod Que se llama Astral Saben Tengo Que cortar El veneno Desde allá arriba Que creo que Es solo una Fuente de veneno Y que creo Que si la corto Me puedo quedar Pues Sin piernas Voy a ver Como se mueve Esto Acá está El chico Que les dije Que tenía La computadora Al lado Mío ¿Todo bien? Si Ay Y bueno Chicos Era eso Que les estaba Explicando De que Depende Del bicho Que se elijan Queda mejor En una línea Que en la otra Y como Les están Cambiando Las estadísticas Constantemente Hay algunos Que se puedan Utilizar En otras líneas Y que no sale Ningún tutorial Así que Prueben Ustedes mismos Dependiendo Que sea Lo que más Les guste Y a veces La embocan O no La Pregunta Lo que Venía diciéndoles Hasta ahora Que nos corrimos Del nido Se ve Che Rulo Mira Todos Estos Todos Se los salieron Si Y bueno Chicos Ahora nos quedamos Con toda esta mina Por suerte Vamos a ver Como salimos Porque no tengo Ni antorcha No tengo No me quedo Nada en el inventario Y si les digo La verdad El pico de diamante Dura pero no dura Tanto como para Salir de esta cueva Así que Vamos a picar Estos dos sores De aquí Y vamos a pirarnos Si veo algo así Que sea sumamente importante Lo pico Pero Como se que Se me puede complicar Al subir Ahora en esta zona No hay tanto bicho Como que nos corrimos Pero Eso de que te deje Un bicho embarazado Que te mate Bajar a la cueva Y que el engendro Te haya quitado Todas las cosas Del inventario No es nada entretenido ¿Saben? Vale Estoy igual ¿Cómo ¿Cómo No salgo de acá? A ver Vamos a ver Si podemos salir O por lo menos Encontrar La misma zona Por la que bajamos Tendría que Tendría que dejar Los sores Que emiten luz Ya que no tengo Torchas Espero que esto No sea No puedo ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Ah Que encontré Petróleo Uy Que bien Ahora soy rico Más petróleo Me cago en todo Bueno Estoy muerto ¿Eh? Vale Vale Esperen un minutito Chicos Vamos a aumentar El brillo A ver si podemos salir De la zona De petróleo Ahí está No me voy a querer Que me hundo en el petróleo Vale Yo Como por suerte En este casco Tenemos respiración acuática No me hago tanto En el petróleo Pero si no salgo rápido Vale Que no sé a dónde Estoy picando Vale Hacia abajo Sé que se puede picar Que tampoco Sé a dónde Estoy apuntando Lo típico De que suben Un video en negro A ver Esperen un minutito Que por lo menos Saber dónde estoy Ah que no puedo salir Ni Bueno Una de las dos Se me hubo bugeo esto Piedra Vale Vale Bueno Ponele Digamos que salimos ¿Vale? Lo que no me pasó En este episodio No me pasó nunca Mineral de Silicón Bueno Y decimos el petróleo Te sigue A donde vayas Tengo Silver Y uranio Mira Encontré uranio Y Mena de silicio Y otra vez Me cayó petróleo En los pies Me cayó petróleo Más un año Más un año Voy a salir con otro Ojo de aquí abajo No quiero salir de esta cueva Ahora Mucho más no importa Vamos a dejar Todos los minerales Importantes Igual Aquí puedo hacer un para arriba Así tengo suficiente pierro Me piro ¿Cuánto llevamos? Vale O sea No hubo tanto problema El único problema El problema Más grande Que tenemos Que si Salgo arriba Y me encuentro Con más de esos bichos O se me generan Más de esos bichos Estoy ferito Disculpen A ver Por los problemas De audio O cualquier cosa Que se pueda llegar A escuchar Fuera del episodio Recuerden que yo Grabo En la sala De mi casa Que cosa linda Vale ¿Saben que si yo Me hubiese metido Lo mismo que digo Que dije en el otro episodio Acá encontramos un uranio Pero Cualquier persona Que se Hubiese encontrado Uranio Así en crudo En la vida real Estaría vivo ¿Sabes? Pero bueno Lógica de Minecraft My friend Lo mismo que te caes En lava Sales Ruegas por dejarte De quemar Y en el último momento Que te queda poca vida Terminas sin un Sin un rasguño Solo con un corazón De vida ¿Sabes? En la vida real Eso no pasa En la vida real Te caes en lava Y dime tú Dime tú Quien te saca Vale ¿Dónde estoy? Mira Allá está mi casa ¿Ven? Otra vez aquí Voy a En cuanto termine Este episodio Voy a ponerlo En pacífico Así se limpia Todas las entidades Que están ahí abajo Y por lo menos Vamos un poco Menos lagueados Porque No tenían lag Prácticamente Y ahora Voy a 8 FPS Cuando normalmente Iba a 30 ¿Saben? Y por todo lo bicho Que hay acá abajo Es que es impresionante Además hay como Tres nidos ¿Saben? No hay uno solo Dando vueltas Por la casa Me imagino que Afectará también Al exterior Porque Están todos Está toda Como esta jalea Esparcida Afuera del Afuera de donde Se generan esos bichos Que me imagino Que es porque Se generaron aliens Y se movieron Con el tiempo Tampoco entiendo Por qué se mueren Con el tiempo Pero bueno Si estábamos aquí Nomás Trabajando nosotros También que Lo puedan matar Otras entidades Que no he visto Otras entidades Pero puede ser Porque al saturarse Tanto de mobs Las capas Las capas De abajo No No deja Que se generen Otras entidades Bueno Vamos a ver Lo lindo Que vine Que fui a buscar Y que ahora Quiero probar Después Volveré a hacer La La mochila De oro El saco de oro Ese que me había hecho En el episodio anterior No en el anterior Y volveré A A volver a armarme Con los martillos Y toda la bola Por suerte Fui previsor Y no me llevé Todo antes De irme a la hueva Salí más o menos Hecho Así que La pérdida No fue tanta Vamos a entrar Por donde tengo que entrar Que no sé Por donde está La entrada Esta Vamos a dejar Un par de cositas En los cofres Y vamos a ver Del Celestial Que se puede hacer Con todo lo que Tenemos hasta ahora Porque supuestamente De este mod Se pueden hacer Unas llaves ¿Qué es esto? Smelting Smelting Vale ¿Qué es esto? Con esto Me puedo hacer Una armadura Y los bloques Para irme a la dimensión Y esto Que es La Celestial Granada Are Super full explosive Star Shards Are Within Your Inventory Necesito Star Shards En mi inventory El Celestial Block Tal vez no es A la otra dimensión Y esta cosa Que es Un Celestial K-Punch Que ya me lo puedo craftear Que no tengo ni idea De que es Pero Como es lo más fácil Pero necesito Un Celestial Diamonds Que se hace Con 4 Celestial Hemstones Que la Celestial Hemstones Toca de los ojos A nivel Que creo que tengo Aquí no Debo de tenerlo Pero por allá ¿Y esto qué es? Espiritual Escencias Celestial Espiritual Escencias Is a Aodus Of which made Into this dimension Is unknown But you can Refinish Its power Y esto Sirve para hacer La Celestial Forge Que se hace Con un Celestial Mira Lo podemos hacer Ahora En realidad Necesito Esto Me imagino Que la Celestial Forge Será para hacer Los Las llaves Del mod Creo yo Vamos a ver Acordamos De la agüita Vamos a ir A buscar comida También Porque No tengo Nada Para comer No digo Nada Nada Por esto Siempre La misma Línea De Papas Que Se le podría Decir Patatas Porque Dice Potato En Minecraft Pero La traducción En español Es Papas Y no es Tanto Problema Lo plantamos Lo plantamos Por si pasa Alguna Otra Persona Y Necesita Comer Que No Se Quede Con Hambre Tanta Como Nosotros Lo cocinamos En el horno Que tenemos Aquí dentro Que Tengo allá Un horno Industrial Pero Seguimos usando El mismo horno Que antes Vale Necesito Unas Celestias Que son Estas Que Tengo Siete Siete Aquí Y bueno Esto Que es En plan Para hacerlo Tocho Pero Tendré Que tener Más Que esto Sale de matar Bichos ¿No? Bichos Neutrales Tengo tres Más Aquí Con esto Supuestamente Me lo puedo Hacer Me voy a llevar Las papas Que tenga Aquí Una Que me voy a tener Que quedar Comiendo Aquí Vale Me lo voy a llevar A la casa La mitad A ver si tengo comida Para cuando vuelva En algún momento Que estoy seguro De que voy a volver En algún momento La leche Los bichos Que siguen saliendo Ahí atrás Macho Vale Nos venimos aquí Guarda con la caída No sé si con antorchas Dejarán de aparecer Pero no tiene pinta Porque como hay lava Todo ahí abajo Luminosidad No le falta Vamos a probar Entramos Siempre digo lo mismo Este pack de texturas Está impresionante Y como tenemos Planetoides en el cielo Da como una vista 3D Planetoides Y esas cosas También Que no sé bien Que son Pero bueno Va Los teletransportes Metemos En el horno Los celestialestros Y también la comida Voy a meterlo En el horno doble Uno para cada lado Y así lo Lo ponemos a producir Como se tiene que poner A producir esto Los celestials De este lado Y las patatas De este otro lado Supuestamente Ahora tienen que llegar Los celestiales aquí Como ven Van aumentando Voy a tener que meter También oro Bueno Voy a meter Todos los minerales Después veremos Que pasa Como redistribuyo Todo aquí ¿Vale? Porque esto Va a ir quemando Yo ya les expliqué En capítulos anteriores Va a ir quemando Todo esto Voy a dividirlo A la mitad Así va Se dividen Los procesos Ahí No sé Que carbón Voy a tener Que ir a minar carbón Voy a ver Si lo hago Fuera de De episodio Porque tampoco Tampoco va a ser Muy importante Y como tengo Tantas minas Alrededor Esto ya se ve ¿Vale? Voy a ir a hacer Más cubos Y lo voy a ir sacando Que como hierro No nos falta Y tengo que hacerme Todo el set De herramientas Otra vez Así que Pingue Pingue Pique Vale Con todos estos cubiletes Me imagino que Que será suficiente No sé si habrá alguna forma De poner una tolva Y sacar los cubos Pero a ver Si yo pongo esto aquí Y hago así No Se va sacando de uno Pero no sé tampoco Cuánto Eh pero tengo un montón Cuántos carbones tengo aquí ¿Lo saqué los carbones? Sí, 20 Vale Y ahí se terminó Es como que Le cuesta actualizar a esto ¿No? Sí Vale Vamos a dejar los cubiletes En el cofre de su mod Que es aquí Tengo una cantidad de madera Para hacer Creo que ahí se quedó cargando Como debo de tener El renderizado más alto De lo normal Se debió haber cargado Se había cargado La casa también Mientras estaba en la cueva Y eso siguió trabajando Porque son como Mil seiscientos Mil doscientos Mil seiscientos Tics Para que Ahora les digo Miren Si le damos A la R A esto Nos muestra el proceso Mil ochocientos Tics Para hacer 500 milibuckets De aceite de Creosota Así que Son dos Son 500 por cada Cabalbol Miro un bucket Veinte Diez Buckets Sacamos de ahí adentro Lo tenemos aquí Y sacamos Seis Celestial Ingots Que faltan Ahí sale otro Que lo pasa directamente Aquí abajo Que lo pasa aquí Saco las patadas Importantísimas Bueno Las papas Vale Voy a meter El diamante En su lugar También Es este Lo pongo aquí Que tengo Ocho o nueve diamantes Como no fuimos Volvimos Prácticamente Como no fuimos Creo que un poquito Peor Excepto por los Por los minerales El Galacticraft Creo que era este No El Galacticraft Era este Si este era El Galacticraft Use las cosas Al revés Esto no va aquí Vale Esto va aquí A ver Que es esto Supuestamente Ahora Tengo que tener Suficiente Para craftearme La Celestial Force Tengo el inventario Para hacer Un bloque De Celestial Y ahora Me cacho en 10 Y tenemos La Celestial Force Ahora la ponemos De este lado Para ver Que es Bueno Esto como será Así que nada Chicos Nos vemos Nos vemos En el siguiente Episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpil La Mouse Espero que les haya gustado Mucho este episodio Y de ser así Dejen un like Y nos vemos En el siguiente Episodio Para mucho más Hasta la próxima Chau chau Chau